Hola ya está puesta la ventana prueba superada vamos a salir yuhuuu así ha quedado duro duro este cartón es provisional eh para que esto no haga daño al caucho mi cuñado juan dice que esto va a dar más agua que la raza del titaní vamos a verlo yo creo que no 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 no